Fue una situación muy, muy, dentro de mi vida personal, muy difícil, muy difícil. Y me hizo hacer un clic en un montón de cosas, ¿no? Y me encontré, qué sé yo, solo, en el medio de la nada, sin un puto peso, y levantándome a las 5 de la mañana para caminar 5 o 6 kilómetros, para ir a la bola de un taller a hacer mate cocido. Viste, no digo que esté bien ni que esté mal, en el contexto de situación... Es lo que tocó. Lo que a mí me tocó y de donde yo venía... Porque estás desacostumbrado a eso, porque venía de otros padres, sí. En mi vida lo hice, yo venía de una situación, de una familia bien, donde mi viejo me mandaba a correr en auto a Buenos Aires y me bancaba a él. ¿Crees que la gente lo sabe esto? ¿O cree que fue todo flor de rosa? No, qué mierda. Yo no lo conocía, yo no lo conocía, realmente, más allá de... Estamos formando otra imagen ahora, digamos. No, no, y laburé un año y medio en el taller, manejaba un colectivo y, bueno, y trabajaba en el taller. Hacía el mate cocido y colaboraba dentro de lo que podía, tampoco era mecánico, pero, bueno, trabajaba en un taller. Ahí conozco a mi novia, a mi señora. Ella, la verdad, que me ayudó muchísimo para ir poniendo en marcha la rueda, pero... A ver, es difícil explicarlo en palabras. Vos, de tu argumento, no conocías a nadie. Tenías cuatro o cinco compañeros de laburo. No quisiera llorar todos los días. Estoy muy, muy complejo, perdón. No, no. Me dio boludo para esto, pero... Me costó mucho poner en marcha la rueda de vuelta. En eso empezamos, y yo le decía a mi hermana mayor, a Sandra... No, no, está bien, gracias. Le decía a mi hermana mayor, a Sandra, le digo, mirá, yo no voy a volver a Ushuaia hasta que no me sienta ganador. Hoy me siento un perdedor. Hoy me siento un perdedor. Hoy siento que todo lo que me planteé en la vida me sale mal. ¿Qué edad tenías? 24. Me vengo, digo, voy a volver a Ushuaia cuando sea campeón argentino. Y mi hermana me miraba y me decía, también, vivía en un departamento alquilado, no puede pagar la alquilería que sea campeón argentino. Y yo le decía, cuando sea campeón argentino yo voy a volver a mi ciudad y voy a caminar de vuelta por el centro como caminé siempre, sintiéndome orgulloso de lo que soy, no sintiéndome un perdedor. Y, bueno, laburamos, 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 volvimos a correr. Arranqué a correr de vuelta, en la primera carrera llegué al podio, esa última mitad del año quedé subcampeón. El año siguiente fui campeón argentino y volví acá siendo campeón argentino. Y me fue a buscar la autobomba al aeropuerto y, bueno, y me llevaron por San Martín y era como volver a caminar por tu ciudad diciendo, viste que se puede, viste que se puede. O sea que sos una persona que te pones un objetivo y le das para adelante y llegás. Haz como sea, yo me pongo el objetivo y siempre dentro de parámetros de lealtad, de hombría de bien, pero teniendo claro que voy a llegar.